Bienvenidos a este emocionante viaje a través de la historia de la Copa Asiática, el prestigioso torneo de selecciones nacionales de fútbol organizado por la Confederación Asiática de Fútbol, AFC. Desde su inicio en 1956, este torneo ha sido la cuna de emociones, rivalidades y momentos inolvidables. La Copa Asiática se celebra a cada cuatro años, con excepción de los torneos de 2004 y 2007, que tuvieron un intervalo de tres años. La última edición, en 2019, tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos, donde la selección de Qatar sorprendió al mundo al vencer en la final a Japón, el favorito para llevarse el título. Este triunfo marcó un hito, ya que fue el primer título de Qatar en la competición. En un principio, la edición de 2023 estaba programada para jugarse en China, pero el gobierno chino renunció a su organización debido a la política preventiva respecto a la COVID-19. Finalmente, la Copa Asiática 2023 se celebrará en Qatar, un país que haya sido sede del torneo en 1988 y en el 2011. En 2007, la Copa Asiática tomó un giro inusual, al organizarse simultáneamente en cuatro países, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Sin embargo, ninguno de estos países logró salir campeón ni alcanzar los cuatro primeros puestos. Ahora, repasemos las emocionantes finales de las últimas diez ediciones de la Copa Asiática. En el 2019, la edición fue en Mirados Árabes Unidos y Qatar se consagró campeón al vencer a Japón en la final por un marcador de 3 a 1. En el año 2015, la sede fue en Australia y precisamente local, Australia, se coronó campeona al derrotar a Corea del Sur en la final por 2 a 1. En el año 2011, la edición se jugó en Qatar y fue Japón quien conquistó el título al vencer a Australia en una emocionante final por 1 a 0. En el año 2007, se jugó en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam y el campeón fue Irak, que se consagró tras vencer a Arabia Saudita en una final histórica por 1 a 0. En el año 2004, la edición se jugó en China y Japón se coronó campeón al vencer precisamente a local a China por 3 a 1 en la gran final. En el año 2000, la edición se jugó en Líbano y Japón ganó su título al vencer a Arabia Saudita en la final por 1 a 0. En el año 1996, se jugó en Emiratos Árabes Unidos y fue campeona Arabia Saudita tras derrotar en la final a los locales a Emiratos Árabes Unidos por penales 4 a 2 tras igualar 0 a 0 en el tiempo regular. En 1992, la edición de la Copa Asiática se jugó en Japón y precisamente los locales Japón se coronaron campeones al vencer a Arabia Saudita en la final por 1 a 0. En 1988, se jugó en Qatar y Arabia Saudita consiguió el título tras vencer a China en la final por penales con un marcador de 4 a 3 luego de igualar 0 a 0 durante el partido. Y en 1984, se jugó en Singapur y fue Arabia Saudita quien consiguió el título tras vencer a China en la final por 2 a 0. Estos momentos épicos y emocionantes finales han dejado huella en la historia de la Copa Asiática y estamos desde aquí de Esporteros seguros que están ustedes muy ansiosos por descubrir qué va a deparar esta edición 2024 en Qatar. No se pierdan ninguno de estos partidos y manténgase informados porque aquí en Esporteros te estaremos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales todos los resultados de esta edición 2024 de la Copa Asiática. Y para que no te pierdas de todo ello, pégale un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube.